La playa del deporte, 12.000 metros cuadrados, un verdadero gimnasio a aire libre y se ubica acá, en el quinto sector del borde costero. Tenemos diferentes tallas de apartimiento, todas las posibilidades completamente gratuitas. Tenemos Deporte Fitness en el anfiteatro de la playa del deporte. En la arena tenemos vólibol, fútbol, tennis playa y por supuesto también tenemos los deportes urbanos, la calisteña y el slagland. 12.000 metros cuadrados para que quienes visitan Piña del Mar en este verano y los residentes puedan disfrutar y hacer deporte al aire libre. El anfiteatro se está llevando a cabo una de las clases que se imparten acá en la playa del deporte y que usted puede participar gratuitamente. Dentro de pocos minutos ya estará con nosotros, visitando la playa del deporte, la alcaldesa de Piña del Mar, la señora Virginia Reginato, acompañada del animador del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, Martín Cárcamo. Bien, Martín Cárcamo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!